Soy un guaguiro normal, que vengo del monte Cimarron Soy un guaguiro normal y que, que vengo del monte Cimarron Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar Aunque yo sea guaguiro natural, no te equivoques La terraza es mi terruño, como decía Pablo, aquí nací Aunque yo sea guaguiro natural, no te equivoques Siempre he vivido aquí, he viajado el mundo entero con Polo He trabajado de Oriente a Occidente, conozco a Cuba de punta a punta Pero siempre añoro más las terrazas cuando estoy fuera de aquí El sentimiento que tengo al tener el grupo nuevamente reunido La alegría, la añoranza de cuando Polo estaba Y sobre todo, mucha vista en el futuro Todos tenemos ganas, tenemos ganas de hacer cosas La muestra de eso es esto que estamos haciendo hoy Ese público lindo que van a ver ahí en el DVD Esa positividad en los integrantes grupos Esa unidad que tenemos actualmente ahora mismo Van a ver cosas buenas en el futuro A las personas que van a ver este DVD Sobre todo, les digo que está hecho con mucho cariño Que ojalá les guste Y ojalá los tengan en su casa como una de las prioridades Cuando van a desconectar Cuando van a sentarse tranquilos ante el televisor Que ojalá digan Tengo ahí el DVD del grupo Polo Montañero Voy a escuchar, ojalá sea así Alabauce Santísimo